Mi hijo se porta como un bebé y además tengo que soportar la miseria del coquín. Mira, ve este carpincho musculoso rapidito resultó ya, güey. Mira que yo te voy a poner, mira que yo te voy a poner. Bien dicen que un clavo saca otro clavo. Ah, pero ese tipo le va a sacar todo a la doña. Empezando por el billete. Diego se la perdió. Qué contenta se le ve a doña Francesca al lado de ese portacho. Bueno, doña Francesca tiene derecho a llevar el luto el tiempo que le parezca. Yuli, tráeme agua con gas. ¿Cómo te va, pequeña? ¿Sigues haciendo tus burpees? Estoy a ti todos los días, señor Silvio. Muy bien. Tráeme agua con gas, Yuli. Sí, sí. ¿Tú también quieres? No, no, yo estoy muy bien así. Gracias. Me gustó mucho ese paseo. Necesitaba distraerme. Y creo más bien que no fui la mejor compañía. Lo entiendo. Sé muy bien que el luto de una separación puede tomar tiempo. ¿Eres separado? Divorciado. Pero si me permites darte un consejo, firma esos papeles lo antes posible. Créeme que es lo único que va a hacer que tú te puedas liberar. Puedes darle la vuelta a esa página definitivamente. Estoy en eso. Ah, no. Tiene que ser así. Sírvase, señora. Gracias, Yuli. ¿Sabes qué te aceptaría? ¿Un pedacito de ese tiramisú vegano que traje? ¿Sí? Por favor, Yuli. ¿Y para ti? No, no, no. Debo confesarte que el tiramisú en cualquiera de sus formas dejó de ser mi postre favorito. Oh, entiendo. Entonces no. No me traerás nada. De acuerdo. Sí. Así que tan joven y divorciado. Bueno, no soy tan joven tampoco, ¿no? Bueno, al final, la edad cronológica no importa mucho, ¿no? Lo que importa son las experiencias de vida. Eso es lo que cuenta, ¿no? Es verdad lo que dices. Sí, pues. Nos tomamos un selfie. No creo que sea oportuno. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Claro, vamos a tomarnos un selfie. Muy bonita. Míralo, a ver qué tal sale. Va a tomarla de verdad. ¿Sí? Esa, sin filtros, ¿eh? Va cerquita, va más cerquita. Yo estoy musculoso, cara de tonto. Cuando Francesca San y Diego San peleando. A mí me cae bien el señor Silvio. Ay, Yuri San, siendo muy inocente. Chivora, pues chivora. Es otro trepador que está detrás del dinero de Maga. Bueno, la señora Francesca es guapa y elegante. Yo creo que cualquiera podría nombrarse de ella. Por supuesto que sí, Yuli. Pero estoy seguro que no me equivoco con este ropero de carne. Pero tampoco equivocando con ese Silvio trepador. Y ustedes lo dicen. Ah, por cierto, les comenté que estoy haciendo mis prácticas. El doctor Cortés es bastante bueno. ¿Qué pasa? Mira que yo te voy a poner, mira que yo te voy a poner en forma. En forma, en forma. Mira que yo te voy a poner, mira que yo te voy a poner en forma. Te veo bien contento, estás feliz. Hermano, salimos a almorzar. Tuvimos juntitos, nos tomamos unas fotitos, la pasamos bien. Más tardecito le pego una llamada, a ver si nos tomamos unos traguitos. Ahí contemplando. Así se conquista una mujer. Tú tienes que observar todo lo que pasa acá. Aprende, cachorro. Chorro. Claro, además, mira. Dentro un ratito, colgamos el selfie. Ah, ese. Dos mil, tres mil likes. También, también. Apunta, apunta para tu libro. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Ay, mi amigo, ¿y este milagro? Salí con cualquier pretexto porque tengo la sangre revuelta. Me imagino, ¿por qué? Vi a tu madame bajándose del auto, bien prendida del brazo de su entrenador. ¿La viste? No fui el único. Ese sujeto se enteró de su separación y ahora está tras ella, ¿me entiendes? Por su dinero. ¿Y qué tú esperas, ah? ¿Vas a demorarte otros cinco años más en declararle tu amor? No, pues, Peter, este es el momento, aprovéchalo. Tienes el campo libre. ¿Tú crees? Claro que. Ay, 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 la Pixity. Ya me enteré, ya. La de la... De la noni, ¿eh? ¿Ah? Peter. ¿Qué tal? Y a gusto. ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡A vos! ¡A vos! ¡Dejen de fastidiar a mi amigo! ¿Y no te fastidiar? ¿No son de qué, abuelos? Ah, nosotros no le decimos la verdad nada más. Claro, le estamos tratando de decir sutilmente que el tal Silvio lo va a atrasar. Así es. Tampoco, ¿qué cansante es eso? No, vamos, también, también, que se pongan las pilas, pues, porque el Silvio está en algodón. Sí, tiene lo suyo. Tiene como 30 años menos. ¡Pitercito! ¡Por favor, ven! ¿Sí, ya no es esa? Sí, sí. ¿Ven lo que han conseguido? En vez de animarlo, lo están chancando. Nada, güey, al contrario, le estamos abriendo los ojos. Sí, que sepa quién se enfrenta, ¿no? Sí, es mejor que tire la toalla. ¿Quién lo creería? Este es el mechucho. ¡Wey! Con tremendo serrucho. Yo no lo escucho. Pero, ¿de dónde habrá sacado, Francesca, esta bolsa de esteroides? Dios mío. Ay, 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 voy a hacer una llamada, mi hijita. Aló. Rafaelita, ¿qué tal? Hola, hija mía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vaya, me alegro mucho. Escúchame, te voy a pedir un gran favor. ¿Por qué no le hablas a tu mamita linda? Está haciendo el ridículo. Es que, ¿sabe qué? Ha metido una bolsa de esteroides a su casa. No puede ser. Es que no aprende. Esta mujer no aprende, Dios mío. Ya, ya, ok, mi amor. Ok. ¿Has visto la foto que la etiquetaron, no es cierto? Ya, 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 ok, ok. Pero es que no aprende esta mujer, Dios mío. Ay, 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 ay. Ah, pero antes, antes que cuelgues. No te olvides de mandarme mi visualidad, pues, ¿ya? Ok. Gracias, mi amor. Gracias. Ay, ay, ay. Esta chica siempre me apoya, Dios mío. Rafaelita, en el peor momento de mi vida no estuviste a mi lado. Ahora me llamas para criticarme. Hazme el favor de dejarme en paz. Estas son cosas de Bruno. ¿Cuál es esa foto que me han etiquetado? No debí tomarme esta foto. Ya me estás extrañando, ¿eh? Escucha, saca esa foto que me has colgado en las redes. Pero, ¿por qué, Fran? Yo pensé que eras libre como el viento, peligrosa como el mar. Déjala nomás. Qué lindo. ¿Tenimos a tomar un traguito más tarde, o no? ¿Por qué no? Excelente. ¿Paso por ti a las nueve? Bien, perfecto. Nos vemos. Odin. No. No. Esto es vida. Mira que yo te voy a poner en forma, en forma. Mira que yo te voy a poner, mira que yo te voy a poner en forma, en forma. Jajajaja. Jajaja. Mi muñequita no es vestida, pero no es muy tío. ¿Hajaja? Jajaja. Me voy a poner que yo te voy a poner en forma. Que la clase comienza. Buscarnos y muchas cosas. Que más haga todo por fuera. Arriba. ¿A lo consultoría? Sí, yo soy. ¡Por fin! Y más o menos resumiendo, ese es nuestro modelo de negocio. Sí. ¿Ustedes quieren que les dé 15 cajas de cerveza a cambio del 5% de su emprendimiento? Además, la oportunidad de ser nuestro proveedor oficial, don Gil. Sin contar con los descuentos adicionales. Y uno súper especial por ser adulto mayor. Ya pues, don Gil. Ese negocio es una mina de oro. Sí, solo necesitamos que nos apoye con la caja de chela para despegar. ¿Les doy 5 cajas de cerveza? Y eso que me estoy arriesgando. ¡Diez! Seis cajas de cerveza y un yonquecito. Mi última oferta. ¡Ocho cajas de cerveza! El yonquecito y además barra libre los jueces de bellaqueo. ¿Bellaqueo? ¿Qué es eso? Es un baile muy interesante y hasta le podemos poner profesora. La británica. Ella sí que sabe, ¿ah? Sería agradable aprender ese bailecito. ¿Ahí está? Yo solía bailar vals en el parquecito. ¡Ah, ya! Bueno, trato hecho. ¡Ah, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, compadre! Su coñac, madame. Gracias, Peter. Déjalo ahí nomás. Permiso. Papi, Peter. Madame. Supongo que ya viste la foto que colgó Silvio. No, madame. No la he visto. Mejor. Solo quería decirte que no creas todo lo que ves. No entiendo, madame. La única persona que me interesa que sepa la verdad eres tú. ¿Qué debo saber, madame? Que solo me estoy divirtiendo con Silvio. Jamás me fijaría en un muchacho tan básico y tan simplón. Y no me da pena utilizarlo porque sé que él está detrás de mi dinero. Cuídese, madame. Usted merece conocer el verdadero amor. Ya no creo en eso, Peter. Ese capítulo se cerró para mí. De ahora en adelante solo pensaré en mí misma. Y disfrutaré de esa familia que he heredado del maldito. Lo único bueno que pude sacar de ese matrimonio nefasto y ridículo. La señorita Macarena, Alessia y Cristóbal la quieren de verdad. Lo sé. Por eso quiero que estén siempre cerca de mí y los voy a apoyar. Aunque no sean de mi propia sangre. Pero yo siempre estaré en primer lugar. Sí, madame. Ya no creo en nadie, Peter. Vivo esperando que en cualquier momento me traicionen. Tampoco puede vivir así, madame. Prefiero cuidarme y no confiar. Y no me importa tener a mi lado amigos ni parientes. Porque contigo no los necesito. Muchas gracias, madame. Eres mi centro, Peter. No necesito a nadie más. Ay, perdón. ¿Interrumpo? Claro que no. Permiso, madame. Ay, perdón. company. Vamos a ir. No necesito. Ya no. Empú, dinero, dinero. No necesito. No necesito ir. Y no. No necesito. No necesito. El arco-euto. Eres mi centro, el arco-oño. No necesito. Yo no necesito ir. Tan peh. No necesito. Y no necesito. Yo no necesito. Eres mi centro, tío. Tío. Te amo. Tío. Y no necesito. Tío. ¡Gracias!